Anotalo Felipe, puente colgante se llama, es un juego muy difícil Porque tienen que pasar de un lado a otro y otra vez tenemos Tito Un solo anclaje de cada lado En el centro, así gira Habrá hoy estrategia como la semana pasada que lo usaron al revés, basta de hablar El primero de los duelos, buenas tardes jefe Muy buenas tardes señor Catalano, buenas tardes señor Esperanza Buenas tardes jefe El primer duelo de ganando, Sergio y Gonzalo, Gonzalo y Sergio Que están golpeados después de como la rompieron los mellizos ayer Sí, está un poco dolorido Hoy no vi a los mellizos, que entraban los mellizos, iban estos dos llevándole el bolso Dice Pérez, le llevamos el bolso Le abría la puerta también Sí, sí, el señor entraron al comedor, se levantaron, ellos coman, coman Bueno, ahí vienen, Sergio y Gonzalo, Gonzalo y Sergio ¿Cuántas carreras serán estos jefe? Tres rounds vamos a jugar en este juego ¿Tres rounds? Sí, tres carreras Tres carreras en total, ahí va Esto es, vamos Ahí viene Sergio, a ver qué tal le va Son tres duelos Tres duelos Y Sergio va por la arriba No hizo la estrategia de Siste ni de Sina Ahí ya se dio vuelta Ya se dio vuelta, mirá Ibai perdió una zapatilla Como la cenicienta Ah no, las canilleras perdió Las canilleras, perdieron las zapatillas Adaptamos el cuento Y va por abajo A ver A ver qué tal le va ¿Será que se dio vuelta a propósito? No, está más difícil el puente Está mucho más inestable Mirá Tiene la espalda mojada Y saludo a la gente que nos mira en México A ver qué tal le va Avanza o no avanza Avanza o no avanza Ahí va avanzando Parece que sí Acá se complica Hay que darse vuelta Acá te quiero ver Acá te quiero ver Acá hay que darse vuelta Cristian está ahí Agachado En cuatro Dando instrucciones A ver qué puede decirle ¿Llega o no llega? Ahí está Ahí está haciendo las piruetas Pero claro Consume segundos Consume segundos Todo este movimiento A ver qué tal le va ¿Lo podrá hacer o no? Llega Y campana Sí señor Campana para Sergio ¿Qué hizo? ¿Cuánto tiempo jefe? Vamos a revisarlo en la replay A ver exhalado el tiempo Por supuesto Veámoslo A ver A ver Ahí se estaba intentando dar vuelta Se toma con esa mano Y a ver qué sucede ahí Se está agarrando la cabeza Sergio A ver qué sucede Se está agarrando la cabeza Todavía nadie habló Y dice No toqué No toqué No toqué No toqué A ver De qué están hablando Están todos acá Jefe Perdón que justo hablé en la campana Pero acá hay un montón de reclamos Hay un montón de reclamos Porque está Sergio diciendo No toqué No toqué Antes que nos digan De qué está hablando ¿Qué es lo que tocó O no tocó? No, no sé Yo no lloré a ver Pero me dicen que toqué Con la puntita del pie Pero es un esfuerzo tremendo Jefe, por favor Perdón Pero me toca hacer el papel de mala Pero sí, tocó Quería agarrar ¿Qué es lo que tocó? Tocó el agua con el pie Antes de subirse No, pareció porque hay como una Como burbujitas De verdad Hay burbujas Y hizo Jefe Y acá le dice Cintia es que tocó Pero Pero por favor Tenga en cuenta Pero un minuto Estoy diciendo Lo que dijo Cintia Dignidad Señor Selly Por favor Cintia lo que dice Que con la punta del pie Toca el agua Vamos a revisarlo A ver Lo vamos a revisarlo Lejos de las especulaciones Las imágenes No mienten Vamos a verlos juntos A ver Veamos ¿En qué momento estamos hablando? Ahí Ese es el momento Ese es el momento Por favor Tranquilidad Sin ataque de nervio ¿Qué pasó señores? Tocó o no tocó Tocó o no tocó Yo la vi a Cintia Que vino directo para acá Y dije Mira Ya está de buen humor Porque viene a protestar El punto Es un buen síntoma Y entonces Llega Hace campana Sergio Y jefe ¿Vale o no vale? Ay, ay, ay A ver Jefe Espere 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 señor Vamos a verlo nuevamente Antes de que hable Y arruine este momento Vamos a verlo A ver La idea del juego Es que no pueden caer Al agua Que no se suelten Y se caigan Del puente colgante Ahí Ese es el momento Todos en algún momento La semana pasada Cuando lo jugamos Por primera vez En esta modalidad Tan complicada Han rozado Alguna parte de su cuerpo En el agua Ah, estoy yo Que te estaba mirando En la pantalla Y dije Qué fachero ese pelado Sí Jefe, dígame Por lo tanto El punto El lícito Y el tiempo Del señor Sergio Ceni Fue Atención De un minuto Diez segundos Uno diez Es el tiempo A superar por Gonzalo Vi caras Caras largas Uno diez Gonzalo tiene que superar Ese tiempo A ver Qué tal Le va No, no Cintia no mira A nosotros dos Que está el jefe Está Cintia Yo tengo mala memoria O eran los pies Y las manos Arriba del puente La semana pasada Sí señorita Usted está en lo correcto ¿Y entonces? Pero una cosa es Rosar Con la puntita Del pie el agua Y otra Caerse al agua Esto caer el agua O sea En este caso Fue la puntita Nada más Correcto Ahora viene Gonzalo A ver qué tal le va ¿Podrá hacerlo o no? Hoy te lo dije Tito Que hoy conocemos Nuevos participantes Sí, sí Yo ya conocí Estuvieron entrenando Más chicos Vos sabés todo No, porque vengo Un poquito antes ¿Hay otras mujeres también? Sí, hay otras ¿Y muchachos también? Muchachos Hay otros chicos también Hay de todo Y también Hoy me confirmaron Que hay algún regreso Hay más de un regreso Y hay Algunos que ustedes piden Vuelven No puedo decir Son hombres, mujeres Pero De los que me preguntaron ayer Sí Eso, sí No, no, no Después, no sé Hoy no lo voy a decir Hoy por ahí muestro Por ahí los nuevos sí Tengo que ver cómo estoy de humor Yo sé todo Ya casi todo 70% Yo quiero saber los viejos Que vuelven No te lo voy a decir Gracias Ahí viene Gonzalo A ver, a ver ¿Qué tal le va? Esto Es Combate 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 Y después hay que ver ¿Quién sigue? Sí, es obvio Ahí salió Gonzalo Con todo Tiene que hacer menos de 1'10 1'10 Dijo el tiempo Sí, señor Ahí se dio vuelta Gonzalo Igual que Sergio antes Y ahí va Avanza, eh Va con los pies por afuera Sergio ponía los pies por adentro Un poquito más rápido Me parece que va Un poco más rápido Es liviano Gonzalo Sí Es liviano Es liviano Ahí se mojó también la espalda Avanza, 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 avanza Hoy entrenando este juego se mojó el flechillo Uy, qué problema Sí, qué problema Ahí está por llegar A ver Lo de Sergio fue nada más que la puntita Veamos qué puede hacer ahora Que no se moje A ver ¿Llega o no llega? Ya puse una mano Ahí pone la otra Se da vuelta Y parece que esa es la técnica, Tito Ir por abajo A ver Campana Campana Y Se abrazan Buen punto, señores Buen punto Realmente lo hizo muy bien Muy bueno Muy bien lo hizo Vamos a verlo A ver A checar el tiempo Veámoslo Jefe, claro Que no se moje A ver Esta es la parte más compleja Ven Gonzalo Ven con la otra Se da vuelta Gonzalo Ir por abajo Y entonces jefe 43 segundos para Gonzalo Punto para el equipo verde Punto para el equipo verde Sabés por qué te llamé y quería hablar No Ayer hubo un encargo que te hicimos Sí Que no te duermas Lo dejamos para el finde Ese La salida que prometí Vos dijiste que lo iba a hacer ayer No pudimos ayer por cuestión de horario Pero en este finde no pasa Dale, genial, gracias Ay, ay, ay ¿Qué dijimos? No se puede conceder a nadie, señor Era ayer Era ayer Se durmió Ya está Se durmió Era ayer Ya está Era ayer Usted le da mucha oportunidad a este chico Yo no Es la vida que le da oportunidad Ay, se te lo trae en la cinta Y bueno Ahora vienen las chicas El primer punto fue el primer equipo Verde Jefe Aquí Explota Un globo Estábamos hablando No, no, no Usted debe estar escuchando vos El señor Hay una fe de algunos Señores detrás de cámara Que me hacían Correte, correte Está bien Ah Te hicieron la Lo vio jefe Usted yo no lo vi Porque me gustaría ver lo que pasó Si lo tiene A veces tiene A ver si se refiere a esto A ver Ahí está Mirá Mirá Tito ¿Qué pasó? Mirá 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 Nosotros estábamos hablando Concentrado Ahí está Mirá Mirá Bienvenido Le preparamos una sorpresa cada día Bienvenido Bienvenido Puro afecto ¿Eso es nuevo? ¿Eso es nuevo? ¿Eso es nuevo? ¿Eso es nuevo? Es nuevo, nuevo Qué mal aprendido Venga, venga ¿Qué dice conmigo? Sí, gira mi canción acá Acá, acá, acá está Acá ¿Qué dice acá? Acá, acá, acá gira Acá gira, gira acá mi canción Acá, acá está Ay, ay, ay Tranquilo, acá ¿Estamos listos? ¡Avan a venir las chicas! Ana y Flor Flor y Ana Ana es Anita Se enfrenta a las mujeres Por ahora es 1 a 0 Para el equipo verde Si Anita gana este punto El verde gana el juego, jefe Está en lo correcto Ay, ay, ay Esto Es Esto tiene que ver con lo que venimos hablando ayer Porque el punto de Sergio Ahora Sergio no lo pudo hacer Si Flor pudo hacer este punto Estamos otra vez en la discusión de ayer Uy, uy, uy Esto es A ver ¡Combate! ¡Bate! ¡Bate! ¡Bien! Ahí viene con todo, Flor Me gritaron acá en el oído Tito, me asusté Ya lo ve Estamos para el cachetazo Ahí avanza a ver qué tal le va Y se dio vuelta Y se dio vuelta Pero creo que ya no les asustaba Antes los chicos cuando se daban vueltas Se asustaban Hoy me parece que no se asustan Y ahora va a ir como iban Cintia y Delfina De costado De costado, exactamente De costado Decidida por completo, Flor A ir de costado Esta técnica que está Terminaron la semana pasada las capitanas Pero... Gran flexibilidad de Flor, ¿eh? Mirá Mirá las piernas como la pongo La técnica es como si fuera una trenza casi con las piernas Pone primero una, después la otra Pero mirá la cara Cara de dolor Cara de dolor y mucho esfuerzo Mucho esfuerzo de Flor Viña Está nominada Flor Viña Y ayer se la pasó hablando de esto Decía, estando nominada Tenía que sumar No tenía que sumar Pero sumó Y sumó mucho Sí, sumó Sí, por supuesto, Tito Ahí avanza Mirá Lucha Todo su cuerpo Va trabando la pierna Es como un nudo que se va a hacer Mirá La cabeza de un lado Una pierna del otro La otra pierna del otro No termino de entender, Tito Y ahora Ah, claro Se quiere dar vuelta antes de llegar al último Y ahí quedó como sentada Como en la maquita de oro Y a ver qué hace Claro, pero ahí Ahí necesita más fuerza Un punto fijo Para darse vuelta Es que, claro Necesita más fuerza Y ahí está luchando para no mojarse A ver qué tal le va Anita, mira Anita estudia Porque, claro Anita va a tener que Hacer menos tiempo Si Anita hace menos tiempo Gana el juego su equipo Ahí trabó una mano Sí, trabó una mano Y trabó la otra Mirá vos Y trabó las dos manos Y logró darse vuelta Buena técnica Realmente todavía tiene las piernas trabadas Destraba una pierna Destraba la otra Destraba las dos Y ya está subiendo Y va directo a la campana Y campana Campana Buscan los dos orificios En la plataforma para girar Bien Tengo un amigo Buena técnica realmente Muy buena Un amigo gimnasta Que me hablaba de eso De cómo hay que ponerse de un lado Hay que ponerse del otro Hay que balancear el cuerpo Todo el tiempo Balancear el cuerpo Jefe, lo vemos de nuevo A ver cuál fue el tiempo Por supuesto, señor Quiere ver la replay A ver Aquí tiene la replay Veámosla Mirá Pero, ¿por qué esa replay, jefe? Esa replay Ay, güey Perdón, fue un error Me está cargando, jefe Fue un error No, fue un error Discúlpeme Apreté el botón Incorrecto El dato es suyo No, no, discúlpeme Discúlpeme Está mucho acá, vio Que aprende mal Vamos a ver Esta otra replay Veámosla, jefe Vamos a ver Ahí está Ahora sí Ahí está 1'34 1'35 ¿Cuál será el tiempo ¿Cuál será el tiempo final? Directo a la campana Ahí Campana Campana Y entonces, jefe 1'41 Para la señora Flor Viña 1'41 Para Flor Viña Cianita Hace ¿Vos se los ves? ¿No? Ey Ey Permítime Sí No, no Con cuidado Tiene que dar el ejemplo No, no No, termina mal Termina ¿Pero por qué la tiene? No, no le hagas esto De al lado Si se acaba de escapar Vení, vení Vení a hacerme Pero se acaba de escapar ¿Qué me haces esto? Pero no, no Pero ¿por qué haces eso? Pero ¿por qué siempre lo mismo? No se corre alrededor de la pileta Por favor Es nuestro entrenador Sabés que un día te Sí, sí Tendría que dar el ejemplo Un día vas a ir a parar El ejemplo Pero eso es porque es su gato Lo defiende porque es su gato Vas a ir a parar el fondo Un día de esto Tiene que dar el ejemplo No se dejen provocar ¿Qué haces el chulo? Como los todos No se dejen que influenciar, Esperanza Hoy no hay Hoy no hay En el estudio Lo que hacemos en el estudio Hoy no Bueno Ey, ey ¿Por qué no molesta? ¿Dónde estará aprendiendo esas cosas Desde el señor gato? No 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 Un aviso Ay, ay, ay Bueno Por favor, el gato No provoque Es nuestro entrenador, Tito Porque Suele pasar que la gente Cuando ve a personas muy musculosas Quieren hacerle frente Tiene que entregar la paciencia También al señor Esperanza Lo está sudando, el gato Está bien Es porque es su gato No, no, no Pero Tómelo como un aprendizaje Bueno Yo lo tomo como es Como está Bueno Vamos a ver la rifle Y así nos acomodamos un poco En todo esto ¿Qué rifle, jefe? Ah, no Otra vez Pero qué necesidad De ver esta rifle Porque esta es la segunda Que no habíamos visto La rifle Qué necesidad Jefe Ha mejorado igual Jefe Igual No defiendo a su Yo no defiendo Se le está buscando Sabes que se le está buscando ¿No? Vamos a terciar mal Yo lo que digo es que usted Tiene que aprovechar Es la oportunidad Para pulir su paciencia Señor Se le está buscando Se le está buscando Puliendo la paciencia Sabes que se le está buscando Bien, vamos a ver la rifle Y ahora sí, señores Pero qué rifle, jefe Qué rifle Tengo que chequear el juego, señor Sí, ya vimos el tiempo Bueno, bueno, bueno Está bien Veámosla No, si usted no quiere ver la rifle Y para algo se conductó No voy a discutir con usted, señor Ahora, por favor Jefe, veamos A ver qué dice nuestro público Qué opina Esto es una Es una romani Jefe ¿Qué dice nuestro público? Hashtag Los de la 4G Comparte Arroba Sofía Caro Guión bajo Uno de Vamos Los Directioners Ay, qué nervios ¿Habrá más chicos Como los Messis Nayar? Vamos a ver Mira vos Hay que estar prendido a la TV Mira vos Y no lo sé No sé No lo sé Yo por un momento Mirá a los futboleros Que yo que leí Leí a Aymar ¿Qué estoy hablando de Aymar? No, los Messis Nayar Yo te digo Y los muchachos Hoy vienen unos más grandotes Sí, ya vi Hoy hay unos más grandotes Sí, sí Bastante alto El muchacho Todavía no entreno ese Vamos a ver Se sabe que los grandotes Son los que más ruido hacen Cuando caen Pero ¿Qué pasa a la Laura? Ay, Anitta está cansada Perdón Esa no es la actitud De una deportista Señorita Ana Laura Perdón Anitta Si te molestamos Nosotros sabemos que Hay un problema En las olimpiadas En las olimpiadas Que vos participaste Es todo más rápido Pero bueno Acá está él Vamos más despacio Vamos tranquilos Ahí viene Anitta A ver qué tal le va Esto es El báster Báster Va a ser menos de 1.30 Anitta Porque está tan apurada Menos de 1.30 seguro A ver qué tal le va No tengo miedo Dice Anitta No tengo miedo Me la banco A ver Si hace el punto Anitta Gana el juego El equipo verde Por ahora El único punto Lo hizo Gonzalo Anitta está muy pendiente De lo que le dicen De la fuerza Ay, ay, ay Al agua Al agua Al agua Estaba apurada Anitta Pero El apuro Tenía calor parece A ver Ahí viene la segunda La segunda oportunidad Tiene 3 veces jefe ¿Verdad? Si señor A ver si lo logra Por ahora El único punto Del verde En este juego Es de Gonzalo El único punto del rojo En este juego Es nulo Porque todavía no pasó A ver Exacto ¿Qué pasa? Un minuto Le queda a Anitta A ver si llega O no llega A ver Ahí va por abajo Ahí va por abajo Y lo intenta Llega o no llega Llega o no llega Llega o no llega Y mira La misma técnica La misma técnica La misma técnica Trenza de piernas Se llama A ver si llega Cintia la va guiando Le va dando consejo Hace así Hace asá A ver si llega Ahí van las piernas Que sí Que no Estamos girando El reloj 1.30 y monedas Creo que había hecho 1.40 y 1 1.41 1.41 Yo dije 1.30 No 1.41 A ver si llega O no llega Anitta está cerca Está cerca Esta parte Va a ser más fácil Para Ana Porque prácticamente Tiene toda la espalda En el agua Ahora En el momento De salir del agua Y darse vuelta Le va a costar bastante Pero todavía tiene chance Todavía tiene oportunidad Si Anitta hace campana El verde gana el juego Si Anitta hace campana El verde gana el juego Lo logrará Podrá hacerlo A ver que sucede Ahí lucha Quiere llegar Quiere llegar Tiempo 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 No pudo ser Buen intento El de Anitta Y entonces jefe ¿Cómo está este juego? Punto para el equipo Rojo Punto para el equipo Rojo Y estamos 1 a 1 Si señor Ay 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 Todo se define En la última Todo se define En la última Ya veo No sé cómo estará El tema Entre Sergio y Flor Pero ayer De este tema Puntualmente Hablando De quién hace el punto Quién no hace el punto Quién está nominado Quién no está nominado La cuestión es que este punto Lo define Franger Y Payo Payo Y Franger A ver Quién hace el mejor Tiempo Un duelo Que vale un punto Es clave Esto ¿Podrá Franger Dominar sus demonios? Esto Es Empate 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 Y ahí sale Con todo Se lo ve concentrado Se lo ve concentrado A ver qué hace Qué estrategia Irá por arriba Irá por abajo Se la jugará Arriesgará Trabó Y fue por abajo Directamente lo dio vuelta A propósito Pero Al agua Al agua Ya cayó al agua La primera vez Fue al agua Y ahora va a intentarlo Por segunda vez A ver qué hace ahora Nuestro amigo Franger Lo va a intentar Avanza Pone las piernas dentro Y ahora se va a dar vuelta Pero Hay que ver si el envión No se le va de más Por ahora no Ahí lo logró Y empezó a pasar las piernas Mirá la fuerza Mirá la fuerza que hace Que los peldaños Cómo funcionan Claro Es cierto Se doblan Los peldaños De la escalera Totalmente Mirá Buen punto Letito Totalmente Claro Es que Está más inestable El puente Para ser una semifinal Fran es De los participantes Creo yo El más pesado De todos Seguramente Empieza con 85 kilos Y un montón A ver qué tal le va ¿Avanza o no avanza? A ver si llega señores Pero puro músculo 85 kilos de músculo ¿Qué pesamos? 85 kilos de músculo 85 kilos de grasa 85 kilos de pluma A ver Todo igual Para los niños Muy bien Avanza Avanza ¿Llega o no llega? A ver cuánto hace Franger Ya estamos en 1.20 Este juego Lo ha ganado Con 1.40 Por lo tanto Es un buen tiempo todavía A ver qué tal le va A ver qué tal le va Se quiere dar vuelta Ay no pudo darse vuelta A ver ahora ¿Se va a dar vuelta de nuevo? Que sí que no Se traba otra vez Busca por el otro lado Darse vuelta Lo dijo Tito Es lo más difícil de este juego ¡Ah ya! Opa Pero mirá De casualidad Pero pudo darse vuelta La espalda La espalda La espalda Y las algas Quedan trabadas Sí La espalda Y sobre todo Las rodillas Que tengan cuidado Hay que tener cuidado Con las rodillas Claro Porque quedan trabadas Fijas Y puede Se puede lastimar Una lesión importante A ver Ahí está trabado Nuevamente Hace fuerza Con cuidado Cuidado la rodilla Cuidado la rodilla Ahí se logra afirmar mejor Ahí puedo afirmar Si ahora tiene que librar Las piernas Ya las destrabó de atrás Ahí las destraba adelante Y va para la campana Y Campana Campana para Fran ¿Cuál habrá sido su tiempo? ¿Cuál habrá sido su tiempo? ¿Quedó dolorido? A ver Franja Venga 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 Con nosotros Mientras vemos la replay Jefe Sí señor Vamos a ver el tiempo Que hizo Franja A ver Por favor Ahí va la rodilla Ahí pudo afirmar Si ahora tiene que librar Las piernas Ya las destrabó de atrás Ahí las destraba adelante Y va para la campana Y Campana ¿Dolorido? Sí un poco de la rodilla Porque Me raspé ayer Y lo fuerte es que El agua me absorbe Y hago el doble de fuerza ¿Cómo le absorbe la voz? O sea me mojo toda la parte Entre el cuerpo Y es como que más difícil Como un vórtice Hacia abajo Así es Una sopapa le hace Le hace sopapa Claro Y la fuerza que hago para subir Es impresionante Ya que pesó mucho Y hay que bajar Por ahí de peso Y comer menos Sí Yo te lo digo Jefe ¿Cuál es el tiempo? Dos minutos Dieciséis segundos Para Franja Dos dieciséis Franja está en estado Le decimos para los chicos Que nos están viendo Es una broma Que yo le hago Porque yo estoy Tengo uno o dos kilos Más que él Entonces después Se le hago esa broma Ahí viene Payo A ver ¿Qué tal le va? Ahí se saluda Se saluda Tiene que hacer menos De ese tiempo Menos de dos minutos ¿Qué dice nuestro público? A ver Arroba Only Ivana Con dos N Dice ¿Quiénes son Gonzalo y Sergio? Aguanten los Mechis Ramiro Nayar Nacho Nayar Mentira Los amo Pero llegaron ellos Y corazón Pero cómo se dan buen Para todos Se dan buen Nada es para siempre Nada es para siempre No, no Nada es para siempre No, no, no Nada, nada Yo sin ir más lejos Sí No lo voy a decir Pero por qué Díganlo No lo voy a decir Díganme Esto para mí Ahí viene Payo A ver qué tal le va Esto es Combate Está intrigante Sí Ahí viene Con todo Payo A ver Ahí mete velocidad Se apura Tiene que hacer Menos de dos minutos ¿Cuántos jefe? 16 segundos Menos de 2,16 Se dio vuelta Fue el directo A ir por abajo Creo que es la técnica El equipo de Igual puso Distintos los pies Y las piernas Payo Para girar Por ahora en este juego Anotó Gonzalo Anotó Flor Y quien gane este punto Gana el juego ¿Quién será? ¿Será Franger o será Payo? ¿Será Payo o será Franger? Avanzan 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 Viene bien Payo Por ahora Parece una araña Tito Sí Traba más con Lo que Los bailarines dicen La corba La corba Mirá ¿Y qué es la corba? Los gemelos La parte de atrás De la rodilla Donde es flecha La corba Mirá A ver si se da vuelta A ver qué tal le va Ahí trabó Y a ver ahora Toma ahí la parte del medio Llega a hacer un movimiento Para darse vuelta Sin mojarse los pies Sin mojar las manos A ver ¿Qué puede hacer? Llegó 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 Se dio vuelta Ahí Campana Campana Muy bien Muy bien Muy prolijo Muy prolijo Como un bailarín Vos bien lo dijiste Tito A ver jefe El tiempo final Lo vemos señor Veámoslo Por supuesto Llegó Llegó Se dio vuelta Ahí Campana Un minuto Dos segundos Para Payo Punto Y juego Para el equipo verde Punto Y juego Para el equipo verde Vos bien lo vemos El tiempo final receive Gracias por ver el video.